Buenos días a todos, hoy 14 de abril se celebra el Día de las Américas, es una celebración anual que tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas americanas, como símbolo a su soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad continental. Cada año, sea por promulgación presidencial o legislativa, esta efeméride es conmemorada en ciudades, pueblos y comunidades. El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del continente americano en 1931. Se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 1890 en que, mediante resolución de la primera conferencia internacional americana. Aislados hoy para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie. Quedate en casa.